Muy buenas, mi nombre es Cristian Muñoz y este es el trabajo de Mapa Conceptual para el ramo de Tecnología Aplicada, Building Information Modeling II, del docente don Gabriel Conejera, don docente de la Universidad UNIAC para la carrera de Arquitectura. En este trabajo se nos pidió responder una pregunta en la cual dice, ¿Cómo se estructuran los elementos en los distintos sistemas MEP en Revit? Bueno, los sistemas Revit en sí es un programa que sirve para la modelación y la generación de información que se cruza mediante familias en un modelo de construcción arquitectura. Estas contienen distintas informaciones en cuanto a características y distintos niveles como de información vital en el modelado y la estructuración de una propuesta. Lo que es en los sistemas MEP se define específicamente en tres ramas. Estas ramas son la estructura mecánica, que trabaja lo que es el aire, la estructura eléctrica, que trabaja lo que es tal como dice la electricidad, y la estructura sanitaria, que trabaja lo que serían las cañerías y el agua potable, en bien resumidas cuentas. Cada uno de estos elementos se trabaja en sí con sus distintas familias y distintas categorías que las abordan, que las podemos explicar a continuación. En el caso de lo mecánico, como hablábamos de lo que es el aire, tiene que ver con el ingreso y la salida del aire mediante lo que son distintos elementos que se pueden proyectar en el modelo, tales cuales como conductos o vías de extracción o inyección de aire, el tema del posicionamiento específico de aires acondicionados, o equipos que sean capaces de generar la potencia necesaria para poder extraer o ingresar aire, y el sistema de ventilación en sí. Por otro lado, en lo que es el sistema eléctrico, con sus categorías, lo entendemos desde poder ser capaz de visualizar los puntos de acceso a electricidad, el mapeado de los cables, de cómo se conectan estos distintos nodos, el discernir y poder seleccionar los lugares de interruptores, enchufes, o sea, ingresos y salidas, perdón, interruptores, enchufes, puntos de importancia como para poder generar las cajas y los sectores de iluminación, y lo que es el sistema de protección y el TDA, por así decirlo, dentro de una propuesta donde uno puede ver el arranque y los distintos puntos de corte en caso de tener fugas. Y finalmente, en el caso de los sanitarios, hablamos de las categorías como de lo que es en la vivienda el agua potable caliente domiciliaria, ¿cierto? El agua fría domiciliaria, lo que es el tema del alcantirillado, y lo que es las aguas que entran y las aguas que salen en la vivienda, ¿no? El alcantirillado y las aguas lluvias, por ejemplo, también, tener claro cómo se controla eso, y lo que serían las redes húmedas y redes secas también en una vivienda que se trabajan. En sí, eso es lo que consiste el sistema MEP en Revit. La instalación mecánica, la instalación eléctrica y la instalación sanitaria, todo conforme a una estructura de familias que pueden dar una interpretación profunda y concreta de estas distintas especialidades en un proyecto. Muchas gracias.